En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios con el profeta Muhammad y toda su familia. Buen día. En la época del profeta Moisés había pasado una etapa, un tiempo donde no llovía. Y cuando no llueve, el país se vuelve seco y no hay frutos, etc. y tienen sus cosas, digamos, negativas. Resulta que se juntó el profeta Moisés con su gente, con su pueblo, y salieron para hacer súplica y pedirle a Dios una súplica específica, un rezo, digamos, para que llueva. Cuando fueron todos y empezaron a pedir y rezar, el profeta Moisés escucha a Dios a través del ángel diciéndole, no va a haber lluvia ahora porque entre ustedes hay una persona que es pecadora y que estaba pecando hace 40 años. O sea, hace 40 años me desobedece ese hombre. Y mientras que este hombre esté con ustedes, no va a haber lluvia. El profeta Moisés, entonces le dice a Dios, sacalo de el grupo ese. El profeta Moisés se levanta y dice a toda la gente que estaban allá, Oh pueblo, entre nosotros hay uno que hace 40 años que está desobedeciendo a Dios. Mientras que esté entre nosotros, no va a llover. Así que por favor, esa persona, digamos, pecadora, que se levante y que se vaya de acá. Uno de estos, de este grupo que estaban allá, supo que era él. Porque cada persona se conoce a sí mismo. En ese momento, empezó a hablar con Dios, ese hombre, y pedirle y decirle, Dios mío, yo hace 40 años que te estoy desobedeciendo. Pero te pido por favor. Acá, si ahora yo salgo, me levanto y me voy, todos van a saber que yo hace 40 años te estoy desobedeciendo. Y eso es muy difícil para mí. Eso me arruina la vida. Que todo el mundo me van a mirar, que vos fuiste el motivo de que no llueva, que vos sos el pecador, que vos... Entonces, por favor, te pido que ahora me perdones. Yo no repito más nada de eso. No peco más. Voy a ser puro. Solamente perdóname y no me hagas pasar esa vergüenza. Ese momento, en ese momento que dijo eso, empezó a llover. El profeta Moisés se asombra. Dice, ¿cómo? Le pregunta a Dios, ¿pero cómo llueve si entre nosotros este hombre todavía está y no salió? Le dice, este hombre me pidió perdón. Y yo lo perdoné. Y por el amor que tengo a ese hombre que pide perdón a mí, dice que llueva. Llueva. Le dice Moisés, bueno, por favor, decime quién es para felicitarlo. Dice, no. Dice, yo no lo descubrí, digamos, no lo puse a vista de ustedes cuando era pecador. ¿Ahora quiere que lo ponga a la vista de ustedes y que lo conozcan cuando ya se arrepintió y se volvió una persona pura? No. Así termina la historia. El pedir perdón es secreto de muchas cosas a veces. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.